Los saludamos desde Villavicencio en la inauguración del hermosísimo Colegio Francisco Arango que tuvo una inversión de 9.800 millones de pesos para 1.131 estudiantes. Este fue el escenario perfecto para que el señor presidente y la señora ministra entregaran un balance sobre el legado para la educación de Colombia luego de 8 años de gobierno. Conversaron con invitados especiales sobre el hecho de haber destinado el presupuesto más alto para la educación permitiendo que todos los niños de Colombia estudien gratis. Además la puesta en marcha de un plan de infraestructura educativa nunca antes visto en la historia de Colombia. Conversaron con profesores, padres de familia, pilos, hasta con un estudiante llamado Juan Manuel Santos. Y también esta semana la ministra tuvo un evento de cierre sobre su labor con la cooperación internacional y el sector privado con quienes se logró gestionar recursos hasta por 89 mil millones de pesos. Recursos que hicieron posible muchos de los grandes avances que hoy podemos ver en la educación colombiana especialmente en las zonas rurales y en la formación de mejores ciudadanos para nuestro país.